Está todo abierto, está todo abierto Y disparen No vas a grabar nada, eh Aquí, Damián Es corta el túnel, ¿no? Sí No, pero no marcan los kilómetros Ya, no debería ser muy largo Es de bajada, eh, porque estoy con el pedal suelto Y tengo que frenar para... Llevamos ya a un minuto de túnel, eh Sigue la luz Sigue el camino de Dios ¡Madre! 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 ¡Madre!